Hola Beauty Addicts, ¿cómo están? Bienvenidas a The Urban Beauty. Mi nombre es Paulina Florencia, para las que todavía no me conocen y son nuevas por aquí en mi canal. Y el día de hoy les voy a estar enseñando cómo me hago las onditas de pelo. Es algo que me han pedido mucho. Se los he compartido un poquito por stories, pero creo que no les es suficiente y quieren el paso a paso con los productos que también utilizo para prepararlo y para fijarlo. Así que no se diga más y comencemos con este tutorial. Me alejé bastantito para que puedan ver dónde termina mi pelo y más o menos como una buena altura de aquí. Y les quiero comenzar por explicar que yo ya me sequé mi pelo en la mañana. Ya tienen video sobre este paso, entonces no quise ser repetitiva. Aquí abajito les voy a dejar el link. Es con la Dyson Air Grab, que es este bebecito de aquí. Lo único que no hice fue dedicarme mucho tiempo en las puntas para sellarlas. Simplemente que sí quedaran estilizadas, porque Beauty Addicts no tienen el pelo súper lacio. Este paso es bien importante que lo hagan. Pueden norearlo si lo tienen lacio, pero si lo tienen ligeramente ondulado a chino, sí es importante que lo estylen, porque no vamos a estar haciéndole nada a las puntitas. Entonces las puntas tienen que estar lo más suavecitas y pulidas posibles. Lo mismo con la parte de la raíz, que a mí ya me está creciendo mi Brazilian. Entonces, quieran o no estas partes de aquí, se me pueden como llegar a frisear un poquito más. Entonces, con la Supersonic Air Grab es con la que logro estilizar muy bien esa parte de allá. Ok, antes también de hacer ese secado, utilizo este de acá. Ya les había enseñado el de Bumble & Bumble en mi video pasado. Este no, este es muy nuevo, porque lo tengo desde que me decoloreé mucho más el pelo y este me ha ayudado muchísimo para todo el tema de protegerlo ahorita que está mucho más sensible. Y aparte tiene protector de calor. Entonces, eso es súper importante antes de utilizar una herramienta. Siempre poner un protector antes. Tengo varios que me gustan, favoritos. Díganme aquí si quieren que hagamos como un video solo de favoritos, no solo de técnica. Les puedo hablar y darles varias opciones de este producto. Pero bueno, ahora sí, como ya les decía, ya que lo tienen seco, completamente seco. No húmedo Beauty X, porque si lo dejan ligeramente húmedo, lo único que van a hacer es quemar el pelo y es donde se achicharra y es donde tiene muchísimo más daño. Ahora sí voy a ir con mi ferro. Este de acá es de la marca T3. Yo antes de este tenía uno que era más como en pinza. Dejo Tools, que también abajo les puedo dejar el link. También llegué a usar la Beach Waver, que es buena, pero como yo sí sé el movimiento, como que no se me hacía nada práctico y yo la onda la hago de arriba para abajo, no de abajo para arriba. No me fue nada práctica, la verdad, siéndole súper sincera. Este ha sido mi nuevo favorito desde que me llegó, no lo he dejado de utilizar. Y este es el grosor que a mí me gusta porque viene con otro grosor mucho más ancho y tiene uno que es como en forma como de cono. Ya se los enseñé también en mi Instagram. Les dejé una fotito en el perfil para que la tuvieran. Pero bueno, aquí ya sin querer le piqué, ya se está encendiendo. Esto quiere decir que va cargando hasta que llegue al máximo. Aquí puedes modular la temperatura, que esto es lo que me gusta. Entonces, si tienes el pelo muy finito, muy, muy, muy finito más que yo, te recomiendo irte a una temperatura media porque no necesitas tanto calor. Ahora, yo lo pongo en la máxima porque lo dejo bien poquito tiempo. O sea, no me quedo como mucho tiempo fijando la onda, se me fija muy bien y la quito. Digamos que estás haciéndolo más rápido con una temperatura más extrema, pero también te está ayudando el protector de calor y así no me tardo tanto en peinarme. Entonces, eso es como a mí me funciona. No sé si lo estoy haciendo bien. Seguramente habrá por allá hair stylist que a lo mejor y me corrijan. Y si es constructivo, qué bueno que me corrijan para poder mejorar la técnica. Pero bueno, esto les voy a enseñar el día de hoy cómo es que yo lo hago con lo que he aprendido también de los expertos. Lo que hago también es cepillarlo muy bien con cualquier cepillo que tengan. Este justamente es de Beach Waver porque es el que tengo aquí en mi estudio, pero en mi baño tengo otros. Vamos a seccionar la parte de atrás. A mí me gusta empezar de la parte de atrás para abajo. Hay gente que empieza por la parte de enfrente y llegar atrás. Siento que a mí se me hace como una forma más pulida si lo hago de esta forma. Tomo primero esta sección. Y sostenemos con esta pinza de garza que me gusta porque no aplasta tanto el pelo, pero ahora sí que la pinza que tú tengas es exactamente lo mismo. También hay dos formas. Cuando tengo mucha prisa, agarro mechones mucho más grandes y la onda se hace mucho más suave. Pero cuando tengo el tiempo y quiero ese efecto como de mayor volumen y de mayores ondas, porque como saben mi pelo es finito, es delgado y también tengo poquito, entonces lo que busco es que me dé como ese volumen para verme como más sexy. Entonces lo que hago es hacer secciones mucho más delgadas. No les estoy diciendo que súper finitas, así de delgaditas, más o menos como mechones de este grosor. Ahora, si tienen mucho pelo, esta técnica se van a atadar más y a lo mejor prefieren agarrar mechones más grandes. Este es en mi caso porque yo tengo poquito pelo. Entonces lo que hago en la parte de atrás es dividirlo a la mitad. Ya tengo aquí dos mechones, tampoco tienen que ser exactos. Y en la parte de enfrente, entonces lo que hago en este caso es dividirlo en dos. Mi ferro ya está caliente. Lo que hago es ponerlo hacia abajo y hacia afuera. Enrollarlo. Y de preferencia siempre la puntita debe quedar suelta. O sea, no la enrollo por completo, sino la sostengo aquí. Y con eso es más que suficiente el tiempo en lo que hablé. Queda la onda y la estiro. Todavía cuando está caliente la estiro para que la onda quede mucho más natural. Ahí está la ondita y me gusta que siempre la punta quede súper lásia porque eso es lo que lo hace ver como beach wavy. Y no como un chino como de quinceañera súper, súper marcado. Entonces, otro tip que les puedo dar si eres de las que se les bajan las ondas muy rápido. Yo ahorita la voy a marcar mucho más de lo normal. Porque me gusta más el efecto cuando se va como bajando solito. Va agarrando como forma y cuerpo. Si sientes que se te bajan luego, luego otro tip que les puedo dar es agarrar un spray de fijación media o baja. Que no sea súper, súper de alta fijación. Porque si no va a quedar como crunchy esa textura. Y lo que quieres es que quede como manejable. Entonces, este es el de Moroccan Oil. Es el fijador luminoso y el finish es medium. No es como el más strong. Y este como que el chisguetito se me echó como medio a perder. Entonces, sale como medio, como no tan disperso. Pero bueno, lo que hacen es rociar un poquito ese mechón. Cepillarlo primero para que se distribuya el producto. Y ahora sí nos vamos con el ferro. Siempre hacia abajo y hacia afuera. Estiramos. Normalmente yo hago todos hacia afuera. O sea, este lado va hacia atrás y este lado va hacia atrás. Para que el pelo como que no me venga como de frente. Sino sea como todo el efecto como si me estuviera dando el airecito. Así digo yo. Hacemos lo mismo de este lado. Hacia afuera. Dejamos la puntita suelta. Y estiramos la onda. Nuevamente agarramos el mechón. Hacia abajo. Envolvemos hacia afuera. Ven por qué les digo que es bien importante el tema del secado antes. Porque yo no estoy llegando a la raíz. Me ahorro tiempo ya en eso porque ya está estileado. Y la puntita también no la tengo que dar una pasada. Porque ya está como un poquito peinada. No está así como si fuera un estropajo. Agarramos otra sección de pelo. Divido desde acá en dos. Les digo nada. Tiene que ser exacto. Cepillamos. Y de una vez para no estar haciendo lo del spray. A lo mejor agarraré este mechón. Y le echo el spray de una vez. Y este mechón es mucho más grueso. Entonces voy a empezar a dividirlo en secciones. Y a mí me gusta que la tenaza siempre vaya en dirección hacia abajo. Hacia cómo va a caer la onda. No así acostado. Ahora sí que eso también ya es de gustos. Pero siento que también da un acabado mucho más natural. Si hacen que el ferro esté en dirección hacia dónde va a caer la onda. Ya vieron. No así. Sino hacia abajo. Otro tip que les recomiendo seguir. Es que no hagan la onda así. ¿Saben? Como cubriendo por completo y que el mechón se abra. Porque entonces queda como esta onda como medio de chino que no se ve favorable. Entonces déjenme cepillarlo otra vez. Y la idea es que vayas creando como el mechoncito tú y que quede como muy bien definido en la herramienta. O sea, que quede así. Que se vea la división y la separación de cómo lo vas enrollando. Si no haces eso, sí cambia muchísimo el efecto de la onda. Y repetimos lo mismo del lado contrario. Y no me pregunten por qué, pero siempre hay un lado que me gusta como me queda más de repente. Obviamente la maniobra es diferente. Hay días que me salen mejor las onditas que otros. With her days, bath her days. Ahora sí que depende. No se estresen. También entre más naturalito se vea no pasa nada porque al final también lo vamos a alborotar un poquito más. Pero bueno, sigamos. Como están viendo, primero dividí las partes de enfrente y luego dividí un poco la parte de atrás. Entonces esta de la parte de atrás lo que voy a hacer todavía es dividirlo a la mitad. Y este mechón lo voy a dividir en dos. Primero de la parte de abajo y el de la parte de arriba. Vamos a atorarlo por acá. A ver si se queda. Sí. Y continuamos. Ya tenemos esta parte de acá. Ahora vamos con este lado. Ok, beauty ex. Ahí la llevamos. Si quisieran todavía más volumen lo que pueden hacer es una onda para afuera. Ya más o menos por aquí en medio, una para el frente y luego otra para atrás. Y así irle como combinando. A mí lo que me gusta de estas ondas es que todas tienen una dirección. Entonces cuando se van bajando o cuando se unen también se ven como este efecto como un poquito más retro. Entonces por eso todas las hago. Estas para afuera y estas para acá. Ahora sí es como se va viendo también por atrás. Y otro tip es que cuando tenga mucha prisa lo que puedo hacer es agarrar mi spray y echarlo como todo el pelo para no estar yendo y viniendo. Pero bueno, cuando tengo tiempo así es como le hago y es como más me duran las onditas. Seguimos dividiendo. Y en la parte de atrás también voy a agarrar otro mechoncito. De esto quiero que se vaya para atrás. Esto lo vamos a volver a enrollar. Y este lo que hago es pasar el ferro por abajo y ahora sí que en la dirección que te acomode, pero ya lo manejo como un solo mechón. Y esto me gusta que se abra así. Esa es la forma en la que yo lo hago. Y esta parte de enfrente primero paso el ferro como encimita, como para lasear muy bien. Y luego hago la onda ya no tan pegada. Lo voy haciendo como mucho más suelto. Ya vieron, no está como junto, sino como muy separado para que la onda se haga mucho más natural y no se marque muchísimo. De todas maneras, la estiramos. Para que no me estorbe, nada más lo voy a pasar para allá. Siempre tengan mucho cuidado BeautyX cuando se estén peinando. Esta es otra recomendación mía. Pongan atención a lo que están haciendo. Sé que es como una parte tediosa y te encantaría o estar viendo tu teléfono o estar viendo la tele. Pero si no pones atención es bien fácil que con un ferro sobre todo te llegues a quemar. Te llegues a quemar la frente, te llegues a quemar la mano, te llegues a quemar el cuello. Esto lo digo por experiencia propia, porque también tengo amigas que les ha pasado. Yo alguna vez me llegué a quemar en la parte de aquí, no muy grande, pero al final sí me dejó una cicatriz. Mi piel se renovó, me quedó blanquito, me tuve que cuidar muchísimo del sol. O sea, es un tema y lo único que tiene que hacer es poner atención cuando estén haciendo esto. Pero sí, una es práctica y otra es que pongan atención y que estén conscientes de los movimientos que están haciendo para que no se lleguen a quemar. Ahora vámonos por la parte de enfrente. Voy a tomar mi peine, puede ser cualquier peine. Nada más que a mí me gusta hacerme la raya en medio súper súper sharp. O sea, muy definida. Qué impresión de ver tantos videos luego gringos como me vuelvo súper pocha. Una disculpa, Beauty Expert. Sí es esto. Si algo no entienden, déjenmelo saber aquí abajo y ya saben que yo siempre contesto. Ok, en la parte de aquí enfrente no me gusta usar mucho spray. Ya queda poquitito, entonces voy a agarrar este mechón de aquí y vuelvo a lo mismo. Vuelvo a darle una pasada por encimita porque es lo que más se ve. Aquí tuvimos un accidente, Beauty Ex. Entonces, si ven algunos pelitos que vuelan como por aquí chiquitillos, es que cuando le llevé las pelucas a Brando a cortar, yo por no ponerme la media, los dos distraídos y que se le va un cachito de mi fleco. Pero bueno, es pelo. El pelo crece, no pasa nada. Los esconder bastante bien, así que vamos a escalear esta parte de aquí enfrente. No tan marcado, Beauty Ex, porque si no nos queda el chino aquí enfrente y no se ve bonito. Y yo para aplacar este pelito de aquí, ya les conté en mi haul de Miami donde compro estos bebecitos. Pueden poner un pasador, lo que quieran, nada más que este no marca como la línea como si fuera el pasador. Entonces me lo pongo ahí para que se aplaquen también todos estos pelitos de aquí. Cuando todavía está como calientito, ayuda más. Mucha de esta técnica, la verdad, de onditas, también se lo ha aprendido mucho a Manuel Oliva, que también ya lo he tenido invitado aquí en mi canal. Si se van ya a videos más viejitos, van a ver cómo me hacía este tipo de onditas. Pero bueno, siento que ya con la práctica también he logrado hacerlo yo solita. Veo uno lacio por ahí que no me gusta, ya nada más como que doy últimos detalles. Voy a dejar que se enfríe unos 5 minutitos. Pongan ustedes que yo siempre me peino primero, luego me visto y luego digamos que me maquillo. Entonces aquí en este paso donde dejo que se enfríen las onditas sería cuando me estaría vistiendo o poniendo mis aretes o cualquier otra cosa. Beauty Ex, pues ya que se enfrió por completo y eso quiere decir que ya no se siente nada de calor, voy a quitar esto de acá y voy a utilizar un aceitito, amo el de Bumble and Bumble, el de Moroccan Oil. Este es mi nuevo bebecito porque aparte tiene un ligero como aroma, entonces me gusta que aparte mi pelo huele de alien, no es nada pesado, yo lo tengo finito y no quiero que me baje la onda, pero quiero que me dé brillo. Voy a agarrar un pump nada más porque tengo poquito pelo, más o menos por ahí y siento que fue demasiado. Yo creo que medio pump. Lo voy a poner muy bien en mis manos, entre mis dedos porque también ahí es donde va a pasar. Y me gusta empezar de la parte de abajo y de adentro. Luego ya me voy hacia la parte de afuera. Lo hago rápido para que el producto no se quede solamente en una área y me voy con la parte de enfrente y despeinamos. Hay veces que lo peino así de raya en medio y luego decido que lo quiero de ladito, que luego tiene como más volumen, pero si no me lo dejo así de raya en medio como lo marcamos desde un principio. Y hay veces que hasta me lo paso también en la parte de aquí atrás. O sea, esos son como los mismos tres estilos que me ven cuando me hago ondas y solito se va como acomodando. Como les digo, la onda va bajando y se va haciendo también mucho más natural. Este peinado con dry shampoo me puede llegar a durar hasta dos o tres días ya exagerando, pero sí, la onda se va haciendo mucho más sueltita hasta que casi parece que está como lacio, pero no, porque no es como lacio baba. Y así Beauty X es como quedan las onditas. Pues ahora sí, acabamos con el video. Beauty X así es como me peino cuando me hago onditas, cuando quiero que se marquen mucho más. Seguramente se preguntarán si sigo usando la Airgrab de Dyson para ondas mucho más sueltas, sí. Es más tardado que esto, sí. Entonces cuando quiero hacerme ondas, la verdad es que ya lo hago mucho más con ferro. Aunque sé que con la Dyson mi pelo tendría menos daño, pero bueno, trato de hacerlo rápido, trato de utilizar mi protector térmico, trato también de no hacerlo tan seguido, porque como les digo, la verdad es que este peinado me puede durar hasta tres días con el dry shampoo. Ahora sí que esto va a depender de tu cuero cabelludo. Otro tip rapidísimo que se me olvidó para los baby hairs, pueden agarrar un poquito de spray en las manitas y pasarlo por aquí encimita para que se aplaquen. Yo tengo mucho baby hair, ahora sí que ya es parte de mí, también ya me acostumbré, pero bueno, lo que más podamos relajarlos. Eso ya fue todo por el video, díganme si les funcionó, si les sirvió, si tienen alguna técnica. Cuéntenme aquí abajito en la caja de comentarios que saben que me encanta leerlas. Si no se han suscrito a mi canal, no sé qué están esperando para que les avisen. Obviamente también prendan la campanita, que sé que avisa de repente y de repente no, pero bueno, ustedes prendanla y yo los veo en el próximo video. ¡Los quiero!